La formación profesional para el empleo favorece el aprendizaje permanente de los trabajadores ocupados y desempleados, mejorando su capacidad profesional y desarrollo personal. Promueve la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y mejora tu cualificación. Que nada impida tu desarrollo profesional. Infórmate en www.ugt.es barra formación para el empleo.